Lo ha perdido todo, hasta la vergüenza, hasta la dignidad, y corrígeme si estoy equivocado, pero hoy el PRI está básicamente siguiendo el son que le toca el PAN, porque está impulsando las iniciativas panistas, las iniciativas de derecha en el Estado de México, como armar a las mujeres, en un Estado de México ya de por sí violento, ¿O exagero, Paco? No, mira Vicente, justamente eso va, y mira, va en mano con todas las encuestas, la que mencionas primero, que dice que si hoy fueran las elecciones presidenciales, Morena aplastaría, porque es eso, es eso, aplastaría al PAN y al PRI, ni juntos, ni con el PRD, ni nada ganarían, sería una derrota, Pero histórica, ni juntos, no entienden lo que está pasando, y luego Claudio X. González, lo mismo, no entienden, y mira, todo eso va porque ayer hubo una condena que a mí me parece que debe resaltarse, que debe tomarse en cuenta mientras a... Y en cuenta para entender por qué el PRI no entiende, por qué Alejandra del Moral no entiende lo que está pasando, ni Claudio, ni nada. O sea, están impulsando las políticas del PAN, se ha comprometido, Alejandra del Moral, armar a las mujeres, si ganan la elección, cuando tenemos un Estado súper violento, pero mira, lo que te decía, A mí me causa muchos problemas porque ayer un juez del Estado de México, un Estado que siempre ha gobernado el PRI, condenó a seis años de prisión a una mujer que se llama Roxana Ruiz. Es una indígena de veintidós años de edad, jovencita, madre de un menor de cuatro años, la condenó por asesinar en defensa propia, pero con exceso de legítima defensa, es decir, con exceso de violencia, a un tipo que la violó, que la agredió, que todo. Entonces, por un lado las condenas por recurrir a la violencia, pero por otro lado las vas a armar. Así que no entienden, a mí me parece que hay ahí algo muy extraño, si te condenan porque agredes o porque en este caso matas a tu agresor cuando te está violando, en legítima defensa, pero te condenan porque porque haces uso excesivo de la violencia. Sí, qué vas a decir? Me están violando. Espérate, voy a medir qué tipo de violencia voy a ejercer para que no me condenen, pero y luego le dices nombre ejerce la que quieras que yo te voy a armar. Hay algo muy extraño ahí, Vicente. Es ilógico, es muy relevante. Están pidiendo. Mira qué tipo de armas. O sea, ellos dicen no letales. Ya hemos platicado. No hay armas no letales en un país que tiene una frontera de tres mil doscientos con kilómetros con Estados Unidos. Tenemos acceso a toda la tecnología que quieren. Pistolas de impacto cinético, pistolas de ataques eléctricos, pistolas de ataques químicos, linternas para incapacitar. Todo eso lo podemos conseguir. Una ley estatal para permitirlas, toletes de policía, bastones especiales para golpear, manoplas de acero, rociadores de aerosol, de gas pimienta que tiene alcances de dos metros. ¿Qué quieren? ¿Que la violencia se controle con más violencia? ¿Que las mujeres se vuelvan más violentas? A mí me parece, mira, que que hay una incongruencia ahí absoluta y que el PRI no entiende. Está promoviendo la violencia del PAN, la violencia de Felipe Calderón, la violencia de Vicente Fox, la violencia de Enrique Peña Nieto para controlar otra violencia que ellos mismos han propiciado. El Estado de México desde 1942, como lo conocemos hoy, lo controla el PRI hace 79 años y casi 100, si ponemos al PRI como tal, en cualquiera de sus denominaciones. Ellos han controlado, ellos han gobernado, ellos han hecho lo que han querido y tenemos un Estado que es el número uno, en 2022 fue el número uno, en homicidios de mujeres considerados feminicidios. Tenemos zonas violentísimas desde 1999 como Toluca, Chalco, Atizapán de Zaragoza, tenemos todo tipo de violencia de género. Tenemos, mira, dos alertas de violencia de género contra las mujeres, la primera en 2015 por la violencia feminicida en 11 municipios y la segunda en 2019 y las quieres armar en vez de que eduques, en vez de que busques otras soluciones. Es decir, no ha gobernado nadie, Vicente. A mí este caso verdaderamente me indigna, me indigna este caso de esta mujer, de Roxana Ruiz, es porque digo, les estás diciendo que las vas a armar para que maten. Dicen, no es violento nombre, para usar cualquier tipo de armamento, Vicente, aún estos hay que tener cierta capacitación, hay que tener cierto entrenamiento. Soy hijo de un policía, sé cómo se usa eso. Entonces hay que tener cierto entrenamiento. Si lo sacas sin entrenamiento, tu agresor te va a matar inmediato. Entonces, ¿qué estamos promoviendo? ¿Qué van a promover? Y es cuando yo te digo, todo se junta porque no entienden. Y la ciudadanía lo resiente. En el Estado de México, mira, por lo menos entre 60 y 70 por ciento, no quieren que vuelva a gobernar el PRI. Y con estas medidas, con lo que dice Claudio X. González, con lo que dice, o con la adopción y la promesa de Alejandra del Moral de promover el uso de armas a través de leyes estatales, a mí me da la impresión de que no saben qué están haciendo, no saben para dónde van y no entienden que sí entendemos que el PRI ha gobernado el Estado de México históricamente y que están a punto de perder, Vicente, justamente por eso, porque no entienden, porque no saben lo que pasa y porque ellos promovieron la violencia, hay que ver los estados del PAN, cómo son de violentos. Entonces, no entienden, no saben lo que está pasando y quieren meter al Estado de México en esa dinámica, Vicente. No entienden.